También vamos con estudiantes de Tamaulipa que crearon un ladrillo ecológico que podría revolucionar el mundo de la construcción. Ojalá que los apoyen y no los dejen como una buena idea ahí en el olvido. Estudiantes del CONALEP Tampico buscan revolucionar el mundo de la construcción creando un bloc muy ligero y resistente. Esta es una innovación que nosotros creamos a base de crear un bloc, pero compuesto por principalmente papel reciclado. Aunque también contiene mínimas cantidades de cemento. El proyecto ha ganado cinco concursos académicos a nivel regional, nacional e internacional. El más reciente obtuvo medalla de oro en el certamen Informatic Board 2022 como bloque ligero ecológico en el que enfrentaron más de 2.500 proyectos. Los beneficios de esto son que es térmico, es más resistente, es ecológico y más barato que el convencional. El último triunfo les dio el pase para participar en Medio Oriente, Turquía, el cual se pospuso por los terremotos que devastaron ciudades. Pues nosotros sentimos que para Turquía nuestro bloc sería maravilloso porque es ligero, es muy resistente y tanta situación sísmica que sufren ellos. De industrializar este proyecto sería económico, resistente, ecológico y por ende, de fácil acceso a la población. Siete kilos, está padrísimo, me gustó eso. Son chavos de Tamaulipas. A ver, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, hoy que estamos hablando de tanta cosa que sucede allá en Tamaulipas, bien podríamos empezar a buscar cómo rescatar a los jóvenes y hacer cosas importantes, no nada más tragedias de las que estamos viviendo. Ojalá que lo estén viendo por ahí el presidente municipal, que lo esté viendo el gobernador. Echenle ojito, felicidades Janet por la nota, que a todo dar.